Conversaciones Juan Ocio Acuña Historia y Antropología Política y religión Usted dice que empezó a poder leer a usted ser interesante la política desde Uchurajay ¿Puede contarme cómo fue llamado por quién a quién se le ocurrió referir su nombre qué sé yo Bueno, yo era amigo de Vargas Llosa nos habíamos conocido en Inglaterra bueno, nos habíamos conocido posiblemente desde antes pero se reafirmó nuestra amistad a raíz de una conferencia que él vio en un local, en un museo en Oxford, la Teyloria él habló sobre su última novela sobre La Casa Verde precisamente entonces fui a la conferencia que él dio, ahí nos reencontramos me dijo, qué gusto saludarte como si nos conociéramos de toda la vida la verdad y bueno, a partir de ese momento se renovó nuestra amistad nos veíamos todos los años nuevos en Londres pasábamos el año nuevo juntos hubo una multiplicidad de ocasiones después cuando ya vinimos al Perú nos encontramos en varias oportunidades en exposiciones, en reuniones, etcétera y cuando forman la comisión para investigar la muerte de los periodistas en Uchurajay Mario me llama por teléfono y me dice oye Juan, sería importantísimo que nos pudieras asesorar para este caso somos tres los que componemos la comisión somos un jurista el doctor Abraham Figueroa este es Mario Casabarena como decano del colegio periodista y a mí me han puesto porque soy novelista no que soy conocido y entonces Verahunde está con esa obsesión pero nosotros tres no se irán a ningún lado si no tenemos un cuerpo de asesores entonces estamos llamando a Antropólogos entonces llamó a Fuenzalida me llamó a mí este también fueron Jaime Altaos Jorge Morelli que estaban trabajando en la oficina del primer ministro de Charles López Saldana después Max Hernández como psiquiatra y otros más que ya me he olvidado y que Cholo fueron que se rompa lo mío y en fin lo cierto está que ahí yo estaba recuperándome de una operación que me habían hecho y le dije a Mario mira voy a consultarle al médico si me deja ir o no el médico me dijo sí puede decir una operación tan seria así que sí podía sí podía acompañarlos pues bien ahí los acompañé y entonces allí tuve la oportunidad de conversar múltiples veces con Mario y sus quejas que hacía acerca de la tragedia que vivía en Perú con estos con este grupo senderista que había surgido el que estaba causando tantos estragos y también sorprendido de ver pues tanta pobreza entre la gente del campo ¿no? cómo están abandonados estas personas hay que hacer algo por ellos ¿no? se le despertó pues un sentimiento político también a él muy fuerte que me lo contagió y cuando pasó esta historia presentamos este el informe etcétera etcétera él ya se fue haciéndose la idea de que había que entrar a la política más aún cuando Alan García había estatizado la banca eso fue ya el colmo lo que lo sacó de los cabales ¿no? y se creó el movimiento libertad y por supuesto me llama para si querían integrarme era un movimiento ciudadano no era un movimiento político pero era un movimiento ciudadano que a la larga se convirtió en parte de una agrupación política que fue el frenemo ¿no? por supuesto y ahí ya entré a la política ¿usted firmó y se integró a libertad así es me integré a libertad no tenía ese dato así es me integré a libertad y luego pasé a hacer estuve entre los asesores de Mario entre ocho asesores que tenía Mario pero pero me interesaría quedarme solo un instante o con algún par de preguntas en el tema de Uchur Ajay no voy a entrar a detalles porque sería motivo de otra de otra conversación pero críticas muy en dos palabras que se le hizo a ese informe y y al informe anexo número uno que yo lo estoy buscando no lo encuentro pero ya lo encontraré era la palabra es esencialismo y la idea de que existen dos Perúes casi casi absolutamente incomunicados y el hecho de que en términos operativos y metodológicos la Comisión no haya entrevistado sino a comuneros en lo sustantivo y a estos guías y periodistas y contactos de los periodistas y nada más y no a militares encargados de alta gradación sino solo a subalternos etcétera ¿cómo lee usted las críticas? porque entiendo que recuerdo yo cuando aconteció el evento ese año yo ingresaba a la universidad en el 83 y era era algo marcadamente caliente polémico y ha habido una preeminencia en el ámbito de la política y del sentido común de las clases populares por lo menos en Lima y de las clases medias hacia la izquierda concretada en APRA y la izquierda unida y se veía como eso como que la Comisión había entendido que estos señores no tenían pero absolutamente ningún contacto con el afuera y que eran y ahí el pequeño problema vamos a llamarle pequeño problema de la retórica de Vargas Llosa de utilizar a diestra y siniestra la palabra primitivo que es una palabra que no gusta pero ¿cómo lee las críticas usted ya con los años transcurridos de esta desgracia? bueno la verdad que consideraba que todas las críticas simplemente reflejaban y es lo que me ayudó a mí posteriormente a definir a nuestro país como un país homogenizante que acá lo que ha predominado o sea si ahora te voy a regalar mi libro sobre etnografía de la cultura andina donde ahí desarrollo todas estas ideas y que vienen en gran parte a partir de ese momento que desde que se proclama la independencia y se dice que acá no hay indígenas sino todos son peruanos hay una tendencia a homogenizar el país desde arriba se homogeniza todos son peruanos y como son peruanos si por ese motivo una pareja estaba tú sabes que los andes se unen desde muy jóvenes ¿no? y en muchas partes las uniones son arregladas por los padres y este resulta que por esta idea homogenizante muchos que conservaban sus costumbres que estaban reñidas los principios que dominaban a la sociedad mayor fueron para la cárcel si o sea que la homogenización tuvo un superjuicio podría haber tenido sus beneficios en el sentido de poder contrastar los abusos que se cometieron durante la época de la colonia pero los abusos que se cometieron a través de esta administración homogenizante fueron terribles y lo que yo descubrí ahí que esa orientación homogenizante estaba muy marcada en los juicios que se hacían en el caso de Uchurajay no podían conseguir de que existiera un pueblo que no identificase a los periodistas porque un periodista debía de ser reconocido encontrando su camionet y ellos ni siquiera sabían que encontró un camionet que la que la que había pasado el tanto de que venían con una bandera roja que venían con una bandera roja en esos momentos todavía se había exacerbado en el temor hasta el horario tú sabes que hay la creencia del pistaco los propósitos hasta el salvador para los mil muchos propósitos han sido acusados de pistaco es una sociedad cerrada donde solamente se limiten a los que están dentro del círculo que ellos se conocen entonces todo horario es exacerbado como un enemigo y esto fue peor todavía en esta situación que se está viviendo porque los senderistas entraban a los pueblos de los jiquichanos se llevaban sus redes se llevaban sus redes y todo de tal manera de que la idea de la xenofobia se había abusado llegaban estos periodistas y ellos pensaron que nada más que por ser periodistas podían ser aceptados pero no fue así desgraciadamente fueron confundidos con los los senderistas y eso fue lo que nosotros logramos cuando tuvimos una conversación con los campesinos además había un detalle que yo me fijé como antropólogo y es que a las personas que se usan acusadas de manígronos los entierran por abajo ya habíamos conversado con la profesora y nos contaba que ella había tenido la experiencia de ver como un evangelista que lo que veían manígronos lo que habían enterrado lo que habían matado lo habían enterrado por abajo o sea de que había precedentes que ellos estaban familiarizados con esa misma tradición los ocho periodistas fueron enterrados para abajo desnudos estaban con caposición y enterrados para abajo eso no lo sabían ni siquiera los militares los militares no les iban a enseñar que los enterraran de esa manera para ganar a la gente porque eran anacropólogos los militares o sea ese detalle y otros adicional a mí me convencieron que los responsables de esta matanza habían sido desgraciadamente los caras y eso lo confirmó posteriormente la comisión de la guerra durante todo ese tiempo nos satanizaron nosotros no creían en la laversión que habían votado en la laversión pues eso fue lo que nos habían votado nosotros y eso fue lo que había sucedido y precisamente ese tipo de consejos necesitaba la comisión de saber eso por eso es que lo integró dentro del librito que preparamos acerca de la experiencia que tuvimos en Nuchacaray pero para mí la gran revelación fue que era necesario reeducar a nuestro país era necesario que se comprendiese que somos un país que somos intercultural que estamos compuestos por muchas semillas y semillas en el distinto grado de acercamiento hacia la sociedad global tienen desde los no contactados hasta los que están semi contactados hasta los que están más contactados o sea de que hay distintas categorías de pobladores rurales que tienen familiaridad con el mundo mayor ¿ves? lo escuché a un antropólogo hace años contar una falsa anécdota imagino y que es parte de la crítica que se les hacía a ustedes y era que tincaban cuando se reunieron con con los luchos rajainos y que además de que solo estuvieron un día o una tarde o una mañana no lo sé tincaban la falsa anécdota imagino que es falsa era que entre los luchos rajainos se preguntaban ¿y qué? ¿por qué hacen así los antropólogos tincando? y que uno de los luchos rajainos dijo no, esa es una práctica de antropólogos un ritual de antropólogos como ironía ¿no? podríamos explotar más esto pero hay informes periodísticos que que refieren y no solo periodísticos que como parte del equipo no sé qué jerarquía tenía el equipo qué sé yo no lo conozco estaba Ricardo Valderrama no, Ricardo Valderrama fue porque solamente que ella colaborará en la traducción que los quechorros habían hecho era la conversación que habíamos tenido con los campesinos que fue en Quechua pero él no no integró la comisión propiamente también a él a Ricardo yo lo busqué porque después ya después ah de acuerdo porque ha sido un dato demasiado grueso de carácter periodístico que lo vincula a él quizá hablar de él con usted Cocolo lo conoció pero antes quisiera yo hablarle de él yo lamenté muchísimo que él muriera y sobre todo de la manera en que murió le cuento algo muy brevemente por una suma de razones que sería muy largo contar a mí me interesó un aspecto de lo que podríamos llamar ideología andina y que es el culto al rayo esto por crónicas que usted conoce perfectamente pero también por datos etnográficos de etnografías de los años 60 70 80 y fruto de eso empezó por una suma de razones a interesarme Chumbivilcas que es una zona adyacente a Purímac y yo había leído algunas cosas no todas de Valderrama y Escalante traté de ubicarlo que era muy difícil ubicarlo quedé con él en varias reuniones pero no asistió y decidí llamar a su casa me contestó su esposa la señora Carmen y hablé con ella y recuerdo que me entrevisté una noche como a las 9 de la noche el día anterior a que yo saliera en Busa hacia el sur a Chumbivilcas y la señora Carmen me dijo casi casi literalmente tengo la grabación tú buscas culto al rayo tú tomas el bus y vas a parar primero en tal lugar ahí hay culto al rayo sigues bajando vas a llegar a tal otro lugar ahí hay culto al rayo con el nombre de Santiago sigues bajando y ahí hay yo tremí decía eso es esencialismo ¿no? vamos a ver qué hay e hice el trayecto y no le voy a explicar cómo o por qué es un tema que tengo el material absolutamente rico yo no creo no tengo nada de esencialista o de romántico o de andinista en el sentido malo de la palabra y encontré que había culto al rayo ¿no? sí y el nombre de Santiago era sólo el nombre no pudo haberse llamado de otra manera ni siquiera en la mesa ritual en compadres a la familia a la que le ha el rayo perjudicado aparece ni siquiera una cruz ningún elemento cristiano y nadie hace referencia a nada que tuviera que ver con lo cristiano es un culto doméstico parental y que se centra en el eje de sentimiento de daño pero también de culpa y de perdón y yo no quiero que ninguna vamos a llamarle así entidad metafísica me castigue porque viven en una contingencia espantosa ¿verdad? no hay colegio no hay seguridad social no hay sueldo no hay vacunas no hay absolutamente nada ¿no? y en lugares un poco altos de Pampa en febrero marzo enero febrero marzo a uno le cae el rayo y sencillamente lo mata o lo deja marcadamente mal y efectivamente encontré culto al rayo ¿no? y lo que me los datos que me dio Carmen Escalante me parecieron fascinantes luego meses después qué sé yo los contacté de nuevo para entrevistar puntualmente a Ricardo y y y que se generó una amistad muy curiosa especial y de alguna manera seguir la trayectoria intelectual de ellos con su producción que me parece la producción de la antropología en el Perú es rica pero la de ellos casi casi notable ¿no? este color lo conoció esto es una una curiosidad personal ha sido siempre un tema que no hemos podido acordar los viejos pero calculamos que ha sido en la década del 70 ha sido en la década del 70 cuando yo estaba queriendo hacer un libro sobre la muerte en los andes los rituales funerarios en los andes y entonces le pedí que me escribiera un artículo sobre las experiencias que él había tenido de rituales funerarios un libro me escribió un artículo muy bueno que se publicó en la revista que teníamos de debates en antropología así que es en la década del 70 más o menos 74 una cosa por el estilo que lo he conocido yo a Ricardo él en alguna oportunidad me dijo lo siguiente me dijo pregúntale a Juan sobre qué que no sé con arreglo a qué proyecto de investigación se había registrado etnográficamente un ritual funerario en que se colgaba a un perro negro y me dijo él debe tener la grabación a qué etnografía correspondía de qué lugar se trata de cuando estábamos trabajando para una empresa minera mediando entre la empresa minera y la comunidad campesina en Cotabambas eso ha sido por los años del 90 y tanto más o menos ya y este entonces la la mamá no la suegra la suegra de un campesino que se había hecho muy amigo de nosotros fallece y entonces aprovechamos nosotros de ese enlace tan triste pero para captar todos los rituales y lo filmamos porque estábamos con Lucho Figueroa y Lucho Figueroa manejó la cámara y firmó todo eso lo tengo no tuvimos plata para poderlo editar pero es el el ritual funerario más completo que se ha que se ha grabado así que yo estoy esperando alguna vez poderlo editar con la gente de la católica porque lo que me dijo fue que bueno puede herir susceptibilidades porque la agonía de un de un perro colgado es de varios muy chocante muy chocante y me me parecía fascinante y y qué evaluación hace de de los trabajos de Valderrama y Escalante los mejores etnógrafos que tenemos en el país mira no hay como ellos ellos han trabajado conmigo en un proyecto que desarrollamos con Norman Long ah que no vamos a ver ya donde trabajamos el tema de la diversificación económica y comparamos comunidades de el Valle del Mantaro que ahí se ocupó Teofrio Altamirano de tratar eso pues lo hicimos en conjunto con equipo ¿no? y nosotros nos fuimos a trabajar a Huancabelica estuvimos en en Mullaca y estuvimos en otra comunidad huancabelicana ¿no? y sobre esa base escribimos un libro que se llama Familia Campesina y Economía de Mercado Quisiera retomar solo un instante lo de Uchurajay por una razón que no recuerdo haberse la referido por teléfono es anecdótico pero puede jalar a otro tema involucra a Gustavo Buntins y a Ramón Mujica y a Fernando fue en salida y usted debe saberlo porque hace no más de dos meses nos reunimos solo eventualmente con Gustavo Buntins y Ramón alrededor de esto entiendo que fue en salida pero también usted le comentó a Ramón que en Uchurajay ustedes parece que solo usted y fue en salida tenían más interés ¿no? en mirar rebuscar ¿no? mirar ver en los pliegues que en la capilla de la iglesia había un crucificado pero era una paloma es decir el Espíritu Santo crucificado así es y que usted le hizo algunas fotos y Ramón estuvo obsesionado con ese tema y se lo comentó a un personaje que tiene en la cabeza muchísimas cosas riquísimas ha muerto hace ya una buena cantidad de años Jesús Urbano y que le mandó hacer algo así como una réplica de acuerdo a lo que Ramón entendía de la cruz o de acuerdo a algunas fotos que de repente pudo haberle mostrado a Jesús Urbano y Jesús Urbano Guantino está relativamente cerca le comentó que él en sus travesías como Arriero también recalaba en Guchurajay y que él había visto esa cruz pero lo que Gustavo dice es que cuando don Jesús decía eso su esposa doña Genoveva le decía no tú has visto esa cruz como que entonces como que había un falso recuerdo si se quiere en don Jesús y que decía que sí había visto esa cruz lo cierto es que se la mandó a hacer y por alguna razón extraña que no se sabe cuál es nunca Jesús Urbano quiso desprenderse de esa cruz pero al final por otro lado Gustavo Buntens sin saber que se lo había pedido manufacturar Ramón Mujica terminó convenciéndolo de comprarla y esa cruz esa réplica que hizo con sus manos o mandada a hacer por Jesús Urbano porque él no talla la madera propiamente hasta hace pocos días ha sido expuesta en una pequeña galería en Miraflores y lo curioso de este Espíritu Santo crucificado es que pudiera dar pie a muchas lecturas sobre esto que había escrito un viejo texto de Fernando Fuenzalía del 77 puede haber sido sobre la supuesta predica franciscana en el Perú colonial y republicano fruto de la impronta de Joaquín de Fiore en ellos sobre todo en los espirituales los franciscanos espirituales este usted en algún texto puede que en este también refiere a Joaquín de Fiore siquiera en algunas líneas ¿no? y es un tema importante este Joaquín de Fiore usted recordará o sabrá que Norman Cohn en el post del milenio dice casi literalmente que la concepción de la historia yo le llamaría la filosofía de la historia de Joaquín de Fiore estuvo vigente durante siglos en Europa desde el siglo XIII Joaquín de Fiore muere en 1202 hasta los escritos de Marx es decir lo que dice Cohn es que llamémosle así la filosofía de la historia que gobernó Europa en los siglos 14, 15, 16, 17 18, 19 fue la de Joaquín de Fiore un religioso de Canarias y un calabres y no y no un sacerdote ortodoxo ¿no? sacerdote en el sentido sociológico sino casi casi un profeta ¿no? y que solo fue reemplazado por un historiador filósofo economista Marx ¿no? y eso me parece que a a Ramón le es fascinante ¿usted cree que haya habido alguna impronta muy clara en esta concepción de la historia que refiere Juan Salida en ese texto? no lo sé francamente porque la idea del padre del hijo y del espíritu santo es una cosa que está bien a calar al fondo ¿no? en Joaquín de Fiore que no se limita a Joaquín y se expandió en los Andes está muy expandida en los Andes la idea del padre la asocian con la época de los gentiles la época del hijo es como Jesucristo y vendrá la época del espíritu santo donde la sociedad será alada dice que ya será celestial prácticamente ¿no? entonces ahí radica este matice milenarista muy marcado ¿no? y este y yo pensé que en Ayacucho nomás estaba yo lo he escuchado esto en en Ayacucho pero cuando Alex ha estado también en Huancabelica este él entrevista a un a un campesino y y le cuenta la misma historia ¿no? ajá así que está muy difundido por todas partes la historia esta ahora que los franciscanos hayan predicado y que haya calado de esa manera yo nuevamente creo que si es que ha si es que lo han calado de esa manera si ha penetrado tanto es porque algo existía previamente ¿no? y claro hay la idea de los tres rayos hay la idea del primer rayo y eso está hasta en Guamán Poma de Ayala ¿no? así que puede ser de que algo latente hubiera existido y entonces han coincidido ¿no? de acuerdo y esto que usted refiere de de Alex me recuerda que la recensión o comentario que hace Alex a este libro hace escasos meses que se yo y él dice que luego de la lucha armada que se yo en Andamarca en las mesas por lo menos vio una en una mesa ritual con arreglo al agua en un yarhaspi los comuneros retornantes hacen la mesa y usan su libro de usted de Andamarca como manual para ver qué ingredientes lleva la mesa qué le parece esa realidad yo le pregunté solo anoche yo lo leía hace no sé un mes o menos y le dije oye Alex tú lo has visto con tus propios ojos sí qué opinión le merece porque ahí hay un rompimiento los mismos andanoalquinos me lo dijeron le tenemos que agradecer su libro y ojalá tenga nuevas ediciones porque a nosotros nos ayuda para poder ubicar dónde que se pueden poner las ofrendas porque ya muchos nos hemos olvidado tú sabes que para la fiesta del agua en las acequias hay determinados puntos donde se abre un hueco que tiene tres niveles un nivel inferior donde se pone el huamani y está flanqueado por unas vasijas una de ajnú que es agua de manantial virgen otra de chicha y otra de vino y hay también todo es maíz todo lo que corresponde al valle en el siguiente nivel está el nivel de la parte intermedia entre la puna y el valle donde están los productos que pueden resistir más las heladas como pueden ser las papas las habas el trigo en fin distintos productos y en el nivel superior hay ichu que es lo que representa la puna o sea de que esa idea de la tripartición está todavía muy pero muy vigente lo que descubre Alex guerra civil lucha armada la palabra que fuera de 20 años y y los comuneros jóvenes no saben cómo hacer una mesa ¿qué puede significar eso? bueno siempre y en la mente que durante la época de la violencia un poco que paralizaron sus rituales ¿no? ajá y este y hay un lo que dirían los gringos ¿no? un gap ¿no? se forma un vacío allí y este y los jóvenes comienzan a perder un poco la conservación de las tradiciones antes eran 20 santos los que se veneraban y estaban divididos en dos categorías ¿no? los los propietarios ¿no? y los constaticios y los ocultos pero resulta que después de esto ha quedado el esquema la estructura esa para podernos clasificar pero creo que se veneran seis santos o siete santos una cosa por el estilo entonces para recordar lo de los santos que están asociados con los distintos pozos donde se ponen las ofrendas acuden a mi libro para poder acordarse ¿no? y te voy a decir que eso lo he utilizado ahora porque ha habido un homenaje a Evans Pritchard en Oxford hace cuatro años o tres años y entonces me invitaron para que presentara una exposición varios presentaron de los que fueron discípulos de él algunos trabajos y yo cuando me despedí de él me dijo te voy a dar mi definición de la antropología ¿cuál es la definición? Anthropology is friends Anthropology es amigo entonces he escrito un artículo que se llama Anthropology is friends y ahí menciono entre cómo es que la antropología un libro de antropología puede ser útil a los actores sociales ¿no? ¿cómo? ¿hasta qué punto los lazos se estrecharon que ahora le tienen confianza a mi libro? Hay un texto que ya tiene años 20 años de Guides y usa la palabra no recuerdo la frase pero es me parece pudiera ser autoreflexividad y dice que el discurso del sociólogo es autoreflexivo en el ámbito de la modernidad ¿y por qué? porque hay una fluidez de conocimiento y praxis entre la gente y el especialista antes el especialista era tú eres un microbio y yo te veo así pero luego como todo está mezclado y sumado a estos adminículos que hacen que todo se pueda conocer muy rápidamente generan esa creo que la palabra que usa Guides es autoreflexividad y por tanto la la mutua influencia entre los antropólogos y la gente los actores sociales o lo que fuera solo tres o cuatro últimas preguntitas para no molestarlo más solo referir que cuando usted decía que la obra de Ricardo y de Carmen eran excepcionales extraordinarias me venía a la mente debe haber otras varias o muchas más obras Ulpiano Quispe tiene también una descripción de carácter analítico de mesa ritual ¿verdad? en en huancasanco sí no recuerdo dónde pero es él parece que hubiera estado en todos los lugares al mismo tiempo en que se desarrolla la ceremonia imagino que ha estado varios años impresionante impresionante ese tipo pero qué precisión esa fue la escuela de Suidema pues porque todos ellos fueron los alumnos de Suidema cuando él estuvo por los años del 62 63 más o menos 64 publicó un artículo con Suidema ahora que recuerdo ¿no? este Ulpiano Quispe casi seguro que era Ulpiano necesita a Dios sí 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 pero qué fascinante esa esa descripción una pregunta antes de que se me vaya ¿cómo conocí a Andamarca? ¿cómo llegó a Andamarca? por Guamán Poma ¿así? solo por eso nada más que por eso nada más por yo hice mi tesis para graduarme de bachelor of literature en Oxford sobre la idea de la historia en Felipe Guamán Poma de Yala eso eso fue en el año de 1968 entonces todo 68 y 69 me la pasé escribiendo la terminé en el 69 en el 70 la terminé la sustenté me acuerdo que entre el jurado estuvo Rodney Needham un gran antropólogo de Oxford y estuvo este mi un un external examiner este que era Campo Campo el especialista en la cultura griega los dos y me hicieron la mar de preguntas Nidan fue muy incisivo conmigo y este pero en fin a las finales me dijeron pero por qué esto no lo has presentado para el doctorado estaba esto no para un bilis sino para el doctorado y yo les contesté no porque yo quiero hacer trabajo campo y esto es solamente de hecho un trabajo sobre la base de documentos históricos Juan Poma Ayala es un cronista del siglo XVI y siglo XVII y quería reconstruir su idea de la historia porque habían sostenido que su pensamiento era un pensamiento caótico porras había dicho que tenía una vedetría mental y yo quise demostrar eso es el etnocentrismo tener cuidado con la historia en ese sentido en ese sentido entonces por eso pero Juan Poma me familiarizó con la región de los Brucan a Santa Marca donde está la comunidad de Santa Marca entonces dije allí es donde me tengo que ir a hacer mi trabajo de campo y por eso el tema de quiero hacer una pregunta que puede ser un poco perversa creo que no en textos pero sí oralmente yo no hablo con mucha gente pero como que hay la palabra no es anacronismo como no hay historia no digo que no haya historia pero como hay la preocupación por las estructuras en su obra en general como que la crítica es que no hay actualidad que hay como un tiempo detenido y eso por el tema de la limitación o la ausencia de perspectiva que tuviera alguna influencia marxista marxiana mejor para no referir marxismo como ideología pero pero en fin vayamos un poquito más adelante Ezequiel Atacuzzi Gamonal sé que se puede explotar mucho esto solo quiero hacerle algunas pequeñas preguntas y una final y las pequeñas preguntas sobre Ezequiel Atacuzzi Gamonal tienen que ver con empatarlo con Ricardo Valderrama y Carmen Escalante y con el y con el mesianismo porque ellos registran en el Valle del Colca un el el mito de Incarri pero vinculado con Ezequiel Atacuzzi Gamonal y por qué le refiero y quiero empatar dado que el tiempo puede apremiar Ricardo Valderrama y Carmen Escalante y el mito de Incarri y el Colca y Ezequiel Atacuzzi Gamonal porque lo vinculo con su de usted preocupación por la política y cómo el actor social puede no sé cuál es la palabra escapársele de las manos al especialista lo digo por esta razón no sé cuán verídico sea aquello que cuenta Mario Vargas Llosa en El pez en el agua usted debe recordarlo entiendo creo que no lo precisa él pero entiendo que usted le sugiere que visitara Ezequiel Atacuzzi porque siendo que hubiera no le dice usted pero siendo que siendo que tenían 100.000 seguidores habían 100.000 o quizá no sé 40.000 por los adultos o lo que fuera este votos más para 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 el Fredemo y que Vargas Llosa es muy sutil e irónico para escribir y dice que estuvieron comiendo no recuerdo dónde y el único que hablaba era Ortiz y que lo único que hacía Ezequiel Atacuzzi era comer como un heliogábalo así es y que al término salió de su sopor no sé de degustador de comida y le puso la mano en el hombro o en el brazo y le dijo doctor yo a usted lo voy a poner en el trono y que inmediatamente sigue escribiendo Vargas Llosa y dice que parece que lo pensó y él es el que se puso en el trono porque no se alió lo que fuera ¿cómo fue eso? la presencia de Vargas Llosa y de usted hizo que él dijera oye ¿por qué voy a ser furgón de cola? ¿por qué yo no soy la no sé la cabeza de ratón versus la cola de león? ¿cómo lee usted eso? bueno yo lo que digo es que él en primer lugar tenía una admiración por Vargas Llosa había escuchado de Vargas Llosa y cuando lo invito a almorzar acá con Vargas Llosa este él me dice encantado si yo voy a su casa a tener ese almuerzo voy con el hermano Jeremías Ortiz que es el presidente de la congregación que está dividido en la parte civil y en la parte religiosa el sumo jefe de todo el movimiento es Ezequiel por supuesto ¿no? era Ezequiel y el encargado de la parte este más política la parte más administrativa era el presidente ¿no? entonces vinieron los dos y efectivamente bueno Jeremías era Jeremías era muy locuaz ¿no? sobre todo en estas circunstancias como él era un poco también el embajador que tenía la congregación pues es el que más habló este Mario lo escuchó con mucha atención creo que vino también Freddy Cooper si no me equivoco estuvo acá también y este y quedamos pues asombrados de la locuacidad que tenía Jeremías y el silencio del otro ¿no? y efectivamente este al al despedirnos ¿no? cuando ya nos marchábamos este lo agarra del brazo y le dice doctor a usted lo pongo en el trono ¿no? y bueno este esa fue la frase porque ella sospechaba que el almuerzo había tenido que ver con una razón de corte político para encontrar el apoyo de los israelitas además no era el único Mario que había requerido de este tipo de apoyo había habido otros políticos que se habían acercado donde donde Ezequiel pero lo cierto está de que como ya en la atmósfera se estaba cargando de política se contaminó pues Ezequiel Ezequiel había tenido contacto con los políticos desde el día antes porque él necesitaba lograr que se le legitimara la propiedad de las colonias en la selva y para eso tenían que actuar los políticos los alcaldes en fin ¿no? entonces se llevaba muy bien cuando yo asistía a sus ceremonias los días sábados siempre me invitaba a almorzar y en la mesa había unos cuantos políticos que estaban ahí presentes algunas veces eran militares también que estaban allí y este ya él tenía prendido un poco el foco a favor de la participación de él mismo en la política y seguramente alguien le sugeriría oye pero ¿por qué tú no te lanzas? no mira si te están buscando tanta gente puede ser de que tú podrías ser el candidato de tal manera que de buenas a primeras nos encontramos porque él estaba de candidato y llegó a poner creo que a tres de los de sus miembros en el congreso ese fue para las elecciones del 90 volvió a lanzarse en el año 95 y se iba a lanzar para el año 2000 pero desgraciadamente ahí finiquitó sí y todo lo que ha continuado luego es algo así como un baimbein ¿no? porque el súper éxito que tuvieron para el proceso electoral de qué año ya no lo recuerdo o 16 me parece es que crearon el FREPAP pues el FREPAP era su agrupación política primero se llamó FIA ¿no? Federación Independiente Agrícola ¿ya? y después fue el FREPAP ¿ya? el Frente Revolucionario no me acuerdo qué más es el significado de la sigla pero sí crearon su su movimiento político y su símbolo era el pecado el pecado ¿no? que era un símbolo cristiano que había utilizado sí solo quiero hacerle una última pregunta y ojalá que pudiera haber otra reunión para terminar de hablar sobre los últimos 20 años en el Perú pero vamos a hacer un salto de de noventas al presente es la última pregunta todos los años todos los quinquenios en el Perú se dice que la crisis está cada vez peor ¿no? pero me da la impresión de que hay una deficiencia de moral colectiva para usar una palabra medio durkemiana que tiene que ver con que como no hay referentes pertinentes a los cuales sumarse o copiar o imitar hay una yo le llamaría me pongo a pensar en la literatura de René Girard que me parece un antropólogo o etnólogo literato crítico literato fascinante hay una suerte de crisis de de compulsión imitativa ¿no? y como no hay nadie a quien imitar el adolescente y casi todos los peruanos son o somos quizá adolescentes imitan lo peor de lo burgués o en todo caso la caricatura de lo burgués que creo que se limita a evidenciar a su vez compulsivamente éxito a costa de lo que sea y en ese sentido ese modelo no es nunca nunca lo va a ser comunitario ¿no? entonces si el modelo de éxito de satisfacción de moral de deber ser no es colectivo y solo se limita al éxito que es algo así como una caricatura de lo burgués el resultado es el peor individualismo que ni siquiera es el individualismo parte de la moral del liberalismo económico ¿no? sino que es un liberalismo se le podría llamar chicha plebeyo quizá puede ser una mejor palabra ¿no? en donde cada uno quiere ser el modelo del otro y cada cual quiere imitar a cualquier cosa que pueda tener éxito ¿no? y no hay ninguna restricción moral porque no hay ningún referente colectivo para insisto usar la terminología durkemiana ¿no? y en ese sentido sea blanco o indio para usar esa tipología abominable que ha usado la presidenta del congreso sea de izquierda o de derecha sea heterosexual o homosexual hombre y mujer alto o bajo costeño serrano es casi casi lo mismo es la indiferenciación ¿no? algo así como todos somos iguales pero en el sentido aplastado de la palabra ¿no? porque entre sí todos nos queremos imitar o imitar la parte peor que podemos tener que es esa compulsión por el éxito ¿no? y en ese espacio de crisis moral en ese sentido sociológico durkemiano ¿qué puede hacer el antropólogo? y cuando digo antropólogo digo sociólogo e historiador porque si uno se pone a mirar profesor no voy a poner nombres pero bueno me vino un nombre Pablo Macera terminó medio que mal ¿verdad? y así ha habido otros intelectuales que han querido meterse en política y han terminado siendo subyugados o encantados por por lo peor de la política ¿no? que es el éxito y el ser un siervo del poder ¿no? ¿qué puede hacer que pueden hacer los antropólogos los sociólogos los historiadores hombres y mujeres pensando no en el ahorita ¿no? pensando en cuando ya no estemos digamos ¿no? yo tengo 56 presumo que en 20 años ya no voy a existir pero me preocupa adivinando qué puede pasar de aquí a a dos generaciones de aquí a 30 años bueno es una pregunta abierta pero ya pero te la voy a contestar con un pequeño historial ¿tú sabes por qué estudié a los israelitas del nuevo pacto? a ver porque me lo sugirió Fernando ya Fernando es el primero como él estaba más o menos él había pertenecido a una agrupación religiosa Pentecostal ¿verdad? ¿ah? Pentecostal ¿verdad? Pentecostal entonces me sugirió y estaba y sabía que a mí me interesaba el mesianismo entonces me dijo estudiate a los israelitas del nuevo pacto sería muy interesante que vieras eso y yo le dije mira no falta no necesito que me convensas lo entiendo perfectamente bien además para mí es una corroboración de lo que he hablado de la ideología mesiánica del discurso antino así es o sea que la continuidad está la está convalidando Ezequiel Atacuzzi bueno la segunda cosa que que te tendría que decir es que eh si nos remitimos a las elecciones del año 90 tú sabes quién ganó ganó una persona que está anónima absolutamente un japonés una persona exógena ¿no? pero que no fue mirado como una persona exógena fue mirado simplemente como el rival de un candidato que sí estaba publicitado que sí era un hombre mundial que era un hombre globalizado y nosotros estamos compuestos por sociedades que están encerradas como te lo he dicho que estaban encerrados como estuvieron los de Uchurajay como estaban los distintos grupos entonces frente a una persona con esa publicidad ¿no? donde además todos los que lo rodeaban a a a Vargas Llosa trataron de sacar provecho de esta situación pues obviamente lo hundieron a Vargas Llosa y lo levantaron indirectamente al japonés ¿ya? el japonés logró este por por esas cosas el destino capturar a Abimael Guzmán que representaba un mesianismo ¿ya? un mesianismo laico y cuando lo capturaron y me llamaron por teléfono ¿qué opina usted sobre la captura? yo le dije se acabó Sendero Luminoso se acabó porque él era el líder el jefe político el jefe militar era todo era todos los liderazgos dentro de ese mañeto siendo él esa cabeza única que era además la cuarta espada ¿no? había cogido la idea donde el marxismo había llegado a la perfección porque para él su marxismo era el único que valía el resto de los marxismos el de Fidel Castro los otros eran basura pero este era el verdadero auténtico marxismo entonces este hombre una vez que fue capturado se vino abajo y lo capturó el japonés y con eso los bonos del japonés subieron a un 80% ¿no? y se mantuvo en las elecciones del 95 y bueno se rodeó de este montesino que cometió un gravísimo error de filmar todas las trampas que iba cometiendo todas las poemas que hacía que a la larga le sirvieron en su contra y con eso se cayó el movimiento y entonces ¿quién es el que sube? después hay una marcha de los cuatro suyos ya comienza a aflorar el uso del mundo andino la marcha de los cuatro suyos ¿quién se lanza? Toledo un hombre de cabana de la zona de Ancash ¿no? y este logra atraer a las masas se presenta con rituales andinos en distintas partes y lo andino emerge emerge y es llevado pues a un nivel muy popular por Alejandro Toledo Alejandro Toledo es elegido presidente después de que se hace ver que se ha cometido una trampa porque le quisieron robar los votos pero la marcha de los cuatro suyos fue una cosa decisiva ahí entramos ya a una época donde el mundo andino comienza a aflorar en la política y a tener éxito ¿ya? y de allí ya vemos pues que este eh se quiera Tacuzzi desgraciadamente falleció pero digamos el movimiento se bifurca en dos partes los que están en Carabahillo y los que están en Churri por fin Jonás que es un hombre indiferente a todo porque lo que quería era ser taxista y no quería ser profeta ni nada por el estilo pero en fin sus familiares lo obligaron a tomar el liderazgo mantuvo la popularidad del movimiento y hubo algunos israelitas que se aprovecharon del nombre de israelita para lanzarse a la política y luego llegar a ocupar posiciones estuvo 14 15 que llegaron al congreso ¿no? así es se habían superado enormemente entonces ocurre este fenómeno donde hay un mundo andino que digamos ha permitido juntarse con el resto de las sangres después de haber estado separados durante mucho tiempo las sangres se han juntado pero no se han entendido desgraciadamente entonces si bien es cierto que los andinos están ahora próximos a los mestizos y a los criollos no hay una comprensión mutua ni hay una comprensión del sistema gubernamental que tenemos no puedes hablar entonces en el caso de este castillo de que él representa un líder de izquierda el que es de izquierda es Serrón que estaba más avispado que se ha pasado 10 años en Cuba no pero este es un hombre andino es un hombre andino que se deja influir por su círculo de personas y desconoce las reglas del juego del sistema gubernamental y como ves él anda llamando a un conjunto de personas que le ayuda que resultan cercanos recién ahora que tanto le insiste que busca mejor gente trae gente pero que se le voltea como el ministro del interior porque ya ha comenzado a voltearse entonces ¿qué cosa es lo que va a suceder simple y llanamente a este lo van a desbancar va a venir no va a terminar su gobierno en un determinado momento ya las contradicciones van a ser tan fuertes que simplemente van a tener que convocarse a nuevas elecciones lo más probable es que Vizcarra y el Zagasti quieran lanzarse y pueda ser que tengan que tengan éxito o puede ser que aparezca alguien un mesías digamos no con el carácter religioso pero un carácter político que atraiga alguien a las masas y que vivamos un momento un momento en que pueda estabilizarse y normalizarse un poco y que se ataque a la corrupción fuertemente que seamos más fiscales de la corrupción la corrupción ¿qué cosa es fundamentalmente? es no respetar las reglas del juego que existe en la sociedad es decir nuestro sistema legislativo entonces para que se logre digerir y todas las capas sociales puedan digerir ese sistema tienes que mejorar la educación si no mejoras a la educación vamos a estar andando igual entonces en el fondo vas a tener que esperar un buen tiempo para que realmente se normalice el sistema político ese tiempo es el tiempo que logremos nosotros mejorar y dar una buena educación a las distintas capas sociales que tenemos pero que va a ser muy difícil porque juntar se han juntado físicamente todas las sangres pero culturalmente no se han juntado y todavía somos un país sumamente heterogéneo donde te digo hay grupos no contactados otros semi contactados eso nos falta y si tuvieras qué posibilidades hay para que podamos educar a esos grupos si tú ves las escuelas cómo son en una escuela estás dictando en una clase estás dictando a unos que son que corresponden al primer año otros al segundo al tercero el cuarto qué van a aprender esos muchachos pues tienes un sistema educativo totalmente vulnerable en estos momentos eso es lo que yo veo que hoy nos va a tomar mucho tiempo y los antropólogos para que les podamos abrir los ojos va a ser muy difícil porque hay que pelear contra la orientación homogenizante que está ahí en el libro que te estoy que te estoy regalando le agradezco profesor espero que pudiera ver en unos meses una siguiente reunión le agradezco muchísimo voy a voy a voy a igualmente igualmente ha sido un gran gusto muy estimulante tus tus preguntas me me ¡Gracias!